Palladins 2 está cada vez más cerca que nunca. Y sí, este es un tema que no debemos olvidar y en el que debemos seguir insistiendo. Y gracias a que tenemos nuevas noticias y pistas acerca de un Palladins 2, es por la razón que hago este video. Además de hablar de la situación exitosa que ha tenido Smythe 2, a pesar de solamente conseguir una única prueba de juego para la gran mayoría. Por lo que yo te invito a que te quedes en este video, porque vas a conocer noticias muy importantes de las que, si te gusta Palladins, es necesario que sí o sí estés al corriente. Y sí chicos, esto ya sabemos que no es algo nuevo. Palladins 2 es una noticia que ya hemos visto a lo largo del canal y que muy probablemente seguiremos viendo y seguiremos insistiendo gracias a todo lo que conlleva una noticia de esta magnitud. En este canal ya hemos tenido dos o tres videos hablando acerca de Palladins 2 y seguirán habiendo actualizando el contenido y las nuevas evidencias que se nos vayan presentando en la actualidad. Recordemos que en principios de año, en otros videos incluso ya lo hemos hablado, tenemos estas dos pruebas principales, las cuales nos indican que posiblemente tengamos un Palladins 2. La primera de ellas es este tuit que lanzó un líder de Hi-Res hace algunos meses en el cual nos decía que es lo que nos gustaría ver dentro de un Palladins 2. Un tuit que podría no significar mucho si no fuese gracias a que con un tuit así se abrió la posibilidad a que Smite 2 tuviese su secuela y a día de hoy la tiene. Además de otros tuits donde este propio líder de Hi-Res mencionaba que del año 2024, año que salió Smite al 2026, posible año en donde salga Palladins 2, el mercado de los videojuegos se iba a estar centrando principalmente en relanzar los juegos que tenían actualmente disponibles como remakes, muy al estilo Counter Strike o en otro caso Overwatch. Y además todo esto viene acompañado gracias a mi teoría, la cual considero que si a Smite 2 le va bien, es muy probable que esta fórmula de la secuela la intenten repetir, pero ahora con Palladins. Y digo, ya tiene bastantes días que salió este testeo de la alfa de Smite, de hecho quería hacer un video acerca de mi opinión porque tuve la oportunidad de jugarlo y de probarlo, pero lamentablemente por todo el tema de la actualización de Palladins y de las noticias que corresponden directamente al principal contenido, ya no pude hacer ese video y considero que a día de hoy sería un poco tarde ya hacer un video del estilo. Pero aún así, como un jugador casual de Smite, considero que el juego está bastante bien para hacer una muy buena base. Digo, tiene sus debilidades que de hecho lo más importante de lo que recuerdo que podría afectar a esta entrega principalmente sería el mapa, un mapa demasiado pequeño que considero sí o sí tenía que cambiar y mejorar, agrandarlo, expandirlo a como se ve en el Smite 1. Y por qué no también mencionar los campamentos y la tienda de objetos. No me gustaba cómo funcionaban los campamentos y la tienda de objetos era muy difícil comprar los ítems necesarios que tú requerías para cada personaje. Digo, es un punto bueno y malo porque pasando ahora con los puntos buenos, la tienda de objetos tenía su gran punto que es una muy buena implementación para este juego y es la variedad de objetos y de orientaciones hacia donde quieres llevar tu estilo de juego. Muy parecido a como lo tiene Palenis, pero principalmente enfocado en una tienda de objetos que está mucho más abierta. Y claro, como no hay que mencionar, el tema de los gráficos es una pasada y considero que es un punto muy fuerte y superior que va a tener este juego. Independientemente de mi opinión, que la verdad es que ha sido bastante positiva y con muchas cosas que tiene que arreglar Hi-Rest para que este juego se sienta completo y de una calidad excepcional superando al Smite 1, este propio CEO de Hi-Rest ha declarado que Smite ha conseguido tener 130.000 jugadores dentro de su primer fin de semana de testeo. Por lo tanto, son 130.000 jugadores que la gran mayoría han pagado para estar ahí presentes en ese test y que suma una gran cantidad de dinero. De hecho, anteriormente ya se nos había anticipado el propio CEO de Hi-Rest cuando salió a la venta para esta prueba de juego, fue por un buen tiempo el número 1 en ventas de Steam. Es un gran indicativo de que a la gente le interesa, quiere ver más acerca de Smite y lo hacen bien y siguen una buena línea, está clarísimo que este juego podrá hacer un exitazo y que a día de hoy ya lo está haciendo. Por lo tanto, si seguimos mi teoría de que Smite 2 es una prueba y es el que abrirá las puertas a que Paladins tenga una secuela, vamos por muy buen camino. Simplemente hay que esperar, hay que seguir apoyando en este caso a Smite y seguir viendo qué es lo que pasa con este juego porque no servirá para saber qué es lo que harán en un futuro con Paladins. Este propio líder de Hi-Rest que le gusta hablar mucho acerca de sus juegos en un tuit que realmente no trata de las segundas secuelas ni de algo del estilo sino que principalmente se enfoca en cómo Hi-Rest consiguió su progresión cruzada dentro de sus juegos y sobre todo cuál es el problema principal con PlayStation que se arreglará en la segunda generación de Smite. Él incluso hace este señalamiento. El sistema multiplataforma de primera generación de Hi-Rest funcionó para Smite 1 y Paladins 1, etc. Parece una tontería, pero por esto se hizo viral el tuit y tiene toda la razón para hacerlo porque aquí ya están mencionando a Paladins con un número 1. Con Smite tiene sentido porque ya tenemos un 2 anunciado a día de hoy. Es claro que si se va a referir a un juego específicamente tiene que decir a cuál juego se refiere ya sea al primero o al segundo. Pero con Paladins no tendría sentido ponerle un 1 porque no hay otro Paladins. Nadie llama a Paladins 1. No hay un 2, no hay un 3, no hay un Remake, ni siquiera como Reign Royale. ¿Qué podríamos decir? Reign Royale y Reign Royale Reforger. Y muchos podrían alegar Bueno, es que es un error de escritura. Esto no es un error de escritura. El error de escritura que podemos ver y en este propio tuit que se puede asimilar es Smite. Es comprensible y todos hemos cometido errores de cuando escribimos alguna publicación o algo en internet tecleamos una letra que no queríamos y se nos pasa dejarlo así. En este caso, Smite, la T está a un lado de la R. Por lo tanto, sí es un fallo porque no te das cuenta de ello. Ahora, en el caso de Paladins no es un error porque simplemente debió de escribir Paladins. No tuvo que hacer un espacio y un 1. Que eso ya se hace a conciencia. Yo creo que ya es bastante evidente y ya es otra pista más todavía que se nos suma a toda la lista que tenemos a día de hoy de por qué Paladins tiene una secuela en desarrollo. Que el CEO hable de Paladins como el Paladins 1. Vamos, es que qué más pruebas queremos. Además, acompañado a esto, sigue diciendo que cuando creamos la solución o, en este caso, re-eligir es una especie de servicios de HR para matchmaking y servidores de la segunda generación rediseñaron unas cuantas cosas de una nueva manera que no requiere que el usuario tenga una cuenta maestra. Da igual lo que nos quiere decir pero aquí lo interesante es que vuelve a señalar generación 2. No está diciendo Smite 2. Está diciendo la segunda generación. Claramente se está refiriendo a que más juegos tendrán una secuela o que intentarán hacer un remake de alguno de sus juegos. Ya tenemos muchas confirmaciones a día de hoy. Vamos, es que más ciego el que no quiere ver. Además de este último tuit que les acabo de presentar tenemos uno anterior en el cual este propio líder de Hi-Res menciona lo siguiente. Lo difícil e interesante de trabajar en juegos en línea de servicio es que cada hito importante es en realidad solo una carrera hacia la siguiente línea de salida. Muy poco tiempo para celebrar o reflexionar. El próximo lanzamiento siempre está en el horizonte. Igual aquí podemos dar el beneficio de la duda de que están hablando de Smite de algún otro contenido que van a sacar o por qué no de un nuevo juego que ya está en el horizonte y que claramente se está desarrollando. Lo que buscamos es saber cuándo lanzarán o cuándo podremos tener un anuncio oficial de Paladins 2. Yo considero que para el siguiente año 2025 tendremos ya alguna noticia acerca de esta segunda entrega pero muy probablemente pueda salir hasta 2026 que es usualmente el calendario o la progresión que suele llevar Hi-Rest con sus nuevos lanzamientos. Quizá hacia adelante porque es una secuela porque le está yendo muy bien a Smite no lo sabemos pero usualmente cada dos años Hi-Rest saca un nuevo juego al mercado. Por lo tanto hay que seguir atentos y recordemos no hay que olvidar este tema y hay que seguir insistiendo porque esta es la oportunidad de Paladins para competir con los más grandes del mercado incluso ser la digna competencia que siempre ha soñado ser de Overwatch. Han aprendido mucho a lo largo del tiempo y este puede ser el momento en el que los dos estén a la altura e incluso como lo digo no solamente competir con el mercado de los hero shooters sino con otro tipo de juegos que son mundialmente famosos. Todos aquí sabemos que Paladins tiene ese potencial y es por ello que es tan importante el seguir hablando de este tema y no dejarlo pasar. Seguramente cuando ustedes estén viendo este video ya habremos publicado una campaña nueva para seguir apoyando e insistiendo para que Hi-Rest se dé cuenta y se asegure de que la comunidad quiere que Paladins pueda tener un gran futuro. En fin chicos no sé ustedes qué opinen de todos estos temas considero que estamos ante una gran noticia ante muchas más pruebas y como lo he dicho el más ciego es el que no quiere ver. Solamente tenemos que esperar seguiremos cubriendo este tipo de noticias seguiremos haciendo este tipo de videos en el canal para que más gente se entere de que Paladins tendrá una segunda parte. En fin chicos ya saben si les gustó este video si tienen algo más que añadir algo que les gustaría aportar o que les gustaría que yo viese en algún comentario déjenlo por aquí abajo y estaré leyendo a cada uno de todos ustedes. Recuerden darle like activar la campanita suscribirse y compartirlo para que no se pierdan del contenido de la mejor comunidad de Paladins en español. En fin chicos yo soy Zodiac y nos vemos en un siguiente video. Adiós macabros. Chau. 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 Chau.